Muy buenas tardes. Bueno, pues ahora continuando con nuestro con nuestro programa, doy paso a la siguiente presentación de nuestros patrocinadores Diamante, Extreme Networks y Casa y su ponencia Machine Learning en tu red, que Alejandro Peña López nos presentará y si me permiten daré una breve semblanza. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Estudios Superiores en Cotitlán, Iscali, es especialista en servidores, almacenamiento, infraestructura, cover, perdón, es infraestructura convergente, hiperconvergente, se ha desempeñado en casa como ingeniero, en preventivo, identificando las necesidades del cliente y adaptando la mejor solución. Bueno, pues Alejandro, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro Foreland, buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes. Y sí, justamente como me presentaba el maestro, soy ingeniero en sistemas, tengo un año como ingeniero preventa en casa y yo les voy a dar lo que es esta pequeña ponencia, esta pequeña y rápida ponencia de Machine Learning en tu red. Ok, vamos a comenzar. Bueno, primeramente, ¿qué es el Machine Learning? A lo mejor algunos de ustedes lo conocen, a lo mejor otros no. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que hace que las computadoras aprendan de lo que nosotros hacemos diariamente. Un ejemplo podría ser en nuestros teléfonos celulares donde escribimos algunas palabras en el teclado, por ejemplo, y con el tiempo notamos que este teclado ya nos sugiere esas palabras que utilizamos. Eso es el Machine Learning. La computadora aprende de lo que nosotros usamos, de lo que nosotros hacemos todos los días. Y bueno, ya con el tiempo la computadora nos ayuda a mejorar y ser más eficientes en esas actividades diarias que hacemos. Para la parte de Xtreme está ya implementada lo que es el Machine Learning. Lo que es la tecnología de nube se podría decir que va por generaciones. Está la primera, la segunda, la tercera y cuarta generación de nube. Nosotros ya nos encontramos en la cuarta generación que es justamente la aplicación directa del Machine Learning, de la inteligencia artificial, de los microservicios contenidos y de una data pues bastante completa. Esa es la diferencia a otros fabricantes que tenemos nosotros en Xtreme Networks. Las ventajas de la nube es a lo mejor algunos de ustedes ya han trabajado con la nube. Es simple con nosotros con Xtreme. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un tipo de licenciamiento. Para todos nuestros equipos es solamente un licenciamiento y disponemos de un portafolio universal. Es decir, que nuestras soluciones no están segmentadas en varios tipos de solución. Una solución para nube, una para red, una para servidores, por ejemplo. Para nosotros es todo un solo portafolio que engloba tanto red como nube y podemos administrar todo desde una sola solución, desde una sola licencia. Es flexible, somos compatibles con las nubes públicas más conocidas que es Amazon Web Service, Azure, Google Cloud Platform y tenemos pues implementación múltiple, nube pública, nube privada en la, este, en el Edge y es una nube segura. Tenemos varios certificados de seguridad, entre ellos el ISO 27001, 27701 y el 27017. Eso es algo bastante importante en la nube porque así aseguramos que nuestros clientes van a tener la mejor seguridad en la nube. Dentro de lo que es este Xtreme, nuestra plataforma para administrar nuestros, nuestros dispositivos se llama CloudIQ. Es una plataforma en la que podemos, pues ahora sí que administrar todos nuestros dispositivos, tanto de red como de wireless. y que nos ayuda a reducir riesgos y a agilizar el tiempo, este, tanto de implementación como de administración de nuestra red. Dentro de esto tenemos lo que es la licencia Pilot. Ahorita que pasemos al demo les voy a explicar un poco de qué, de qué se trata esto. Tenemos la parte de Pilot y Copilot. Pilot es nuestra licencia universal para todos los dispositivos que nos va a permitir administrar todos, todos los dispositivos con esa sola licencia. Y justamente se refiere a como un pilot, el piloto de un avión, por ejemplo, en donde nosotros vamos a definir todas las configuraciones, vamos a hacer todo este, la implementación, la corrección de errores, todo lo vamos a hacer nosotros. Y tenemos también esta parte de Copilot, es decir, un copiloto que nos va a ayudar, nos va a dar sugerencias justamente con este Machine Learning y con esta inteligencia artificial, para reducirnos el tiempo de implementación, el tiempo en que nosotros le dedicamos, por ejemplo, a este, a resolver problemas que se presenten en nuestra red. El Copilot nos va a ayudar en ese aspecto. Todo esto con la inteligencia artificial y el Machine Learning. Es justamente esto lo que les decía, nos va a ayudar a ahorrar tiempo y esfuerzos en todas las acciones que hagamos dentro de nuestra red. Ahorita en el demo les voy a dar un, pues ya más a fondo de qué se trata esto. Y vamos a pasar justamente ya a lo que es el demo. Ahorita por cuestiones de tiempo no estoy iniciando sesión, ya lo tengo iniciado. Pero esta pantalla es la que nos va a dar de bienvenida lo que es Extreme Cloud IQ. Esta plataforma la podemos acceder, como pueden ver, desde nuestro navegador. Y se puede visualizar desde cualquier navegador. O sea, en cualquier parte que estemos nosotros, vamos a poder entrar y administrar nuestros dispositivos. Aquí en nuestra primera pantalla que nos da la bienvenida, vamos a ver el tipo de licenciamiento que tenemos. Aquí tenemos licenciamiento Pilot. Este licenciamiento, como les decía en la presentación, nos va a permitir hacer todo tipo de configuraciones. Resolver los problemas de nuestra red. Prácticamente somos el piloto de la red y podemos hacer todo. Tenemos el número de dispositivos que tenemos online. Los que tenemos offline. Este, el número de clientes, los usuarios, cuántas apps hay en este momento. Y aquí tenemos nuestros dispositivos. Esta es una lista completa de todos los dispositivos que están en nuestra red. Aparece su nombre, la política que tiene, el tiempo que han estado conectados, su IP, el número de clientes que tienen conectados, su dirección MAC, el tipo de licenciamiento, el número de serie, el modelo del equipo. Y bueno, otra, otra información que también resulta importante, este sistema operativo y demás. Aquí podemos entrar a uno. Aquí, por ejemplo, nos dice que este es un AP 150. Y si entramos a este, que tienes seis clientes, vamos a poder ver todo lo relacionado a ese AP. Nos va a aparecer aquí en donde está ubicado en el mapa. Una imagen del, del access point. Y nos va a decir si está conectado, si tiene alguna alarma, a lo mejor de que sea desconectado o algún ataque que tenga. Cuántos clientes hay conectados. Y vamos a poder monitorear nuestro, nuestro AP. Este, esta es una demo solo de lectura, pero cuando nosotros entramos a nuestro portal, tenemos aquí una opción que dice configurar. De ahí vamos a poder modificar todos los aspectos de nuestro access point. Aquí tenemos una topología, nos dice su IP del, del access point. Aquí es switch, está conectado y cómo sale internet. Y tenemos información. Esta información está delimitada de 24 horas. Aquí podemos seleccionar el rango de información que nosotros queremos ver. 24, 8, 4 horas. Puede ser por días, por años. Es importante mencionarles que, que tenemos data ilimitada. Es decir, que si este AP tuviera cinco años conectados, podemos ver este, hasta cinco años de información. Y aquí nos va a decir el número de clientes. Este, nos va a dar una, un score general de nuestro AP. Cómo está. Lo que es, bueno, decir que su, la salud del dispositivo, este, su disponibilidad. Aquí tenemos los canales. A qué canales están conectados los clientes. Esta es una demo, bueno, más bien es una herramienta muy visual. Si hubiera algún problema, veríamos ahí, por ahí, que está en rojo. O que a lo mejor está muy arriba un punto. Eso nos diría que a lo mejor uno de los canales está muy ocupado. Entonces, podríamos liberar, este, ahí espacio para los clientes y que tengan una mejor, este, señal de red. Nos dice también las bandas que los clientes, este, soportan. Cuántos dispositivos hay de uno por uno, de dos por dos. Cuántos clientes hay con estándar, este, 11AC. Si hubiera 11BG, pues también nos lo marcaría aquí. Los sistemas operativos que están conectados en este momento. Tenemos, por ejemplo, Apple iOS, Chrome, Windows. Este. Y el uso que tenemos de la red. ¿Cuánto han usado en la red? Por sistema operativo. Tenemos, por ejemplo, en iOS, que ha utilizado 551 megas, etcétera. Y no solo eso. También podemos monitorear dispositivos de terceros en nuestra herramienta. En este caso, si vemos de este lado el modelo, podemos ver que hay, estos son switches de extreme. Estos son access point de extreme. Y aquí tenemos, por ejemplo, un switch Cisco. En este caso, también podríamos visualizar su información del switch. Aquí tenemos una gráfica, igualmente por rango de tiempo. Este, de, de, de cuál ha sido su uso durante el, 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 ahora sí que el tiempo. Eh, cuánto ha estado utilizando los puertos que están ahorita conectados. En caso de que alguno estuviera caído, nos aparecería en rojo o en naranja. Ahí podríamos ver rápidamente que uno de ellos está fallando. ¿Cuánto tiempo lleva el, el dispositivo conectado? Y cuánto, cuánto este, de su, de su, de su CPU y de su memoria está utilizando. Si tuviera alguna alarma, si tuviera clientes. Entonces, aquí lo podemos ver. No importa si es dispositivo de tercero o de extreme. Y pasamos ya a la parte de lo que es configuración. Aquí tenemos lo que son las políticas que asignamos nosotros a nuestros dispositivos. Por ejemplo, aquí en esta de educación CTE, eh, podemos ver para qué tipo de dispositivos se aplica esta política. Eh, por ejemplo, esta aplica para lo que es dispositivos de red, de switch, de routing, el nombre de la política y podemos poner una breve descripción. Este, aquí, por ejemplo, para el wireless, vamos a definir este, profiles. Por ejemplo, estamos definiendo uno de staff y uno de estudiante. Eh, nosotros vamos a asignar a, a cada usuario, pues, un, un perfil. Y cada perfil va a estar configurado de diferente manera. Tanto la autenticación como los, los, este, la configuración. Podemos seleccionar que sea una, una, este, autenticación enterprise o una autenticación personal, privada. Este, definir nosotros la contraseña. Y importante es que nosotros podemos definir reglas de, este, firewall desde nuestro AP. Es decir, que, pues, si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que el usuario de staff no, este, visitara ciertas páginas, ciertas aplicaciones, este, podríamos bloquear esos DNS, esos, este, IP, desde nuestro AP directamente sin necesidad de ir a nuestro firewall perimetral. Aquí nosotros agregaríamos una red de, de, de firewall. Yo no la puedo agregar por lo mismo de que no es un demo de, de escritura, pero podemos agregar nuestras propias reglas de firewall. Tenemos también lo que son las plantillas para los dispositivos. Nosotros configuramos plantillas para ciertos dispositivos y cada que ingresemos un nuevo dispositivo, sin importar donde esté, es decir, que yo podría estar en la Ciudad de México y me llega un AP a Monterrey, por ejemplo. Simplemente aplico la política y todos los ajustes que yo tenía aquí en esta política se van a ir a ese access point sin la necesidad de hacer realmente, pues, nada presencial. Dentro de nuestra licencia Pilot incluimos cuatro herramientas, esas ya vienen definidas, este, ahora sí que integradas en la licencia Pilot, lo que es, este, Extreme IoT Essentials, que nos va a permitir monitorizar todos nuestros dispositivos de IoT. Tenemos también lo que es este, este, Air Defense, que es una herramienta que nos va a ayudar a, a visualizar toda la defensa de nuestro wireless, de nuestros access points. Tenemos lo que es Extreme Guest también, para todo lo que es el social login, también poderlo tener en una sola herramienta. Y tenemos también lo que es Extreme Location, con ese vamos a poder ver todos nuestros clientes en donde se ubican, tanto como por Wi-Fi como por Bluetooth. Esto nos puede ayudar, pues, para ver a qué horario se satura más un, un salón, por ejemplo, o ver cuál es la hora en que más tráfico hay en cierta área. Este, este, de Extreme Air Defense, es la herramienta más importante de esas cuatro, porque en él vamos a poder ver los ataques y todas las alertas que ha habido en nuestra red wireless. Aquí podemos ver así de manera muy rápida qué tipo de alarmas ha habido, cuáles están activas y cuáles están inactivas. Las que son por severidad, las que son críticas, este, mayores, menores, y en el mapa, pues, en donde se ubican todas nuestras, este, alarmas. Si le ponemos en More Insights, podemos ver, ahora sí, las alarmas una por una. Por ejemplo, aquí nos aparece que esta ya es inactiva y nos dice que es una alarma de OS. Entonces, si le ponemos, pues, ya nos va a decir que se activó el 28 de octubre a las 3.2 y se inactivó a las 3.33. Esta ya está desactivada. Pero, por ejemplo, en esta que está activa, pues, la herramienta nos va a decir que está activa y podemos pedir ayuda a un experto para que no se vede justamente con esta alarma. Esto será con la parte de Pilot y ahora vamos a ver lo que es la parte del Machine Learning y del, la inteligencia artificial, que es el Copilot, que era lo que yo les comentaba en su, en la presentación. Lo que es el Copilot nos va a dar una visión general de toda nuestra red y nos va a dar recomendaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos todos los escaneos que ha hecho, las anomalías que ha hecho y de cada una nos va a decir, si es importante, nos va a decir que hay algunas sugerencias para corregir o lo va a corregir directamente. Por ejemplo, aquí en los POE, en los puertos POE de nuestros switches, aquí no hay ninguna, en la definición de los puertos no hay ninguna, pero, por ejemplo, si nos vamos a la capacidad de Wi-Fi, vamos a ver que hay algunas alarmas. Si le damos clic, pues, vamos a ver que en lo que es educación CTE, en el Access Point 06, nos va a dar alguna recomendación. Tenemos señal baja y si le damos clic, nos va a decir el problema que hay. Dice que hay muchos clientes en el canal 44 y nos va a recomendar acciones para poder solucionar este problema. Esto nos va a ayudar a que si realmente no somos muy diestros, por ejemplo, en la, en lo que es el Wi-Fi o en la, en la parte de wireless, nosotros podemos hacer el, la corrección de errores directamente desde aquí, sin necesidad de ser expertos en, en wireless. Tenemos también lo que es nuestro monitor 360, que también viene de lo que es el, el Machine Learning. Aquí nos va a dar una visión general de nuestra red. Tanto dispositivos como clientes, nuestro Wi-Fi, la red, servicios. Aquí nos va a dar una visión general de todo. Tenemos una visión de lo que es el Global View. Esto engloba todos nuestros dispositivos de esta red. O podemos irnos por edificio. Por ejemplo, en este de School Building, podemos abrir School Gymnastic y ahí vamos a ver nuestra topología de red. Podemos verlo en mapa o en topología, dependiendo este, cuál nos, cuál nos funcione mejor. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la topología. Vamos a abrir uno que sí tenga algunos access points. Este, por ejemplo. Aquí vamos a poder ver la topología de cómo se conecta al switch, a lo que es el, perdón, el access point, al switch, al router y cómo va conectada toda lo que es la, la topología de nuestra red. Y podemos irnos al mapa. Y aquí ya vamos a ver todo nuestro sembrado de access points. Aquí, por ejemplo, si tomamos este que tiene dos clientes, vamos a ver que hay dos personas conectadas. Y podemos ver qué están, qué están haciendo esas personas en nuestra red. Igualmente tenemos por rango de tiempo. Tenemos lo que es nuestra topología, que es este usuario está conectado a este access point. Y este está, este switch, y tiene esta salida internet. Vamos a ver el sistema operativo del dispositivo, la dirección IP, la dirección MAC y el nombre del, del usuario. Y aquí vamos a ver cuánto tiempo lleva conectado el usuario a nuestro access point. La vila a la que está conectada. Y aquí podemos ver el rango de uso que ha tenido este usuario. Otra de las cosas importantes es este client trail. Vamos a poder ver, darle seguimiento a este usuario a lo largo de nuestra red. Es decir que, por ejemplo, aquí se conectó al access point 2, aquí al 3, aquí al 5, y así se ha estado moviendo en nuestra red. Aquí vamos a poder ver también lo que es el uso de la red. Cuánto ha usado nuestra red. Entonces, cuáles han sido su top de aplicaciones. Por ejemplo, aquí ha sido conexiones SSL y en Google. Ha estado pasando tiempo en Google. Y aquí podemos ver la locación de nuestro, de nuestro usuario, en donde está ubicado. Realmente es una demo muy rápida porque no tenemos mucho tiempo. Pero, en el caso de que les gustara saber más información, está nuestro stand. Hasta aquí concluye mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Creo que una solución bastante interesante. En lo que me llega alguna de las preguntas de nuestro público, me gustaría preguntarte, ¿hasta dónde podemos llegar a controlar los dispositivos? Nos hablaste de, por supuesto, del tema de switches, de roteadores, de access point. ¿Podemos llegar a los PCs a controlar, no sé, hasta qué punto se pueden controlar los dispositivos? Realmente, controlar sería más bien configurar o darle un monitoreo a toda nuestra red. Y realmente, con la herramienta, por ejemplo, de IoT, podemos ver todo lo que está en el Edge. Dentro de nuestra red, podemos ver todo lo que son access point, servidores. Por ejemplo, yo aquí en dispositivos, tengo también algunos servidores. Tengo mis switches, mis switches de stack, tengo dispositivos de terceros, tanto servidores, como switches, como access point también. Aquí déjame ver si tengo algún servidor, si tenía uno. Pero no lo veo. Pero sí, realmente la administración y configuración es muy, muy completa. Realmente no vamos a requerir de más licencias, de más herramientas para poder administrar todos nuestros dispositivos. Perfecto. ¿Y el licenciamiento es por dispositivo o cómo se maneja el licenciamiento? Sí, el licenciamiento se maneja por dispositivo. Cada uno de nuestros dispositivos va a llevar una licencia pilot. Esa licencia es universal, ya sea para switch, para access point. Los dispositivos de terceros se llevan otra, se llama navigator, pero va de la mano con la pilot. Cuando vemos una licencia navigator es porque es un dispositivo de terceros. Este, por ejemplo, es un firewall, un palo alto 220. Ok, muy bien. Y el tema de cobertura ya va implícito. Es decir, no importa en las sedes y en qué región se encuentre geográficamente. Si es correcto, realmente podemos tener un access point en cualquier parte del mundo y la licencia sería la misma. No incrementa el costo ni nada. Ok, muy bien. Pues, Alejandro, no sé si quieras tener unas palabras de cierre y con eso terminaríamos. Pues, muchas gracias, muchas gracias por su atención, ahora sí que por haber estado aquí en esta breve conferencia. Cualquier duda que tengan pueden contactarnos en el stand de casa y Extreme Networks. Ahí estará mi compañero Jorge López para atenderlos con mucho gusto. Muy bien. Incluso si, perdón, perdón. Incluso si estuvieran interesados podemos darles una demo ya más personalizada. Excelente. Bueno, pues, muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a nuestros asistentes que están viendo la conferencia. En breve continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.